Nunca había comido tomates tan sabrosos. Receta fácil que está lista en minutos. Para preparar esta receta, iniciaré cortando tres tomates en rodajas. Seguido, con la ayuda de una cuchara, voy a sacar el centro del tomate para luego cortarlo en cuadritos muy pequeños. Ahora lo pondré en un bol y agregaré dos huevos. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de pimienta negra. Una cucharada de harina de trigo. Perejil al gusto. Y voy a mezclarlo bien. Antes de que se me olvide, me gustaría saber desde qué lugar nos estás viendo para enviarte un saludo. El saludo de hoy es para Luis Valverde de Argentina. Me alegra mucho que disfrutas de nuestras recetas. Ahora añadiré en una sartén, dos cucharadas de aceite y esparciré en toda la sartén. Y agregaré todas las rodajas de los tomates. Si te gusta esta receta, dinos en la caja de comentarios, me encanta el tomate. Seguido, rellenaré los tomates con la mezcla que hicimos. Lo taparé y voy a cocinarlo a fuego lento por siete minutos. Pasado los siete minutos, voltearé todas las rodajas del tomate. Para darle un sabor especial a nuestros tomates, agregaré queso mozarella rallado. Taparé y le dejaré cocinar hasta que el queso se derrita. Y nuestra receta, ¿está lista? Mira lo fácil y delicioso que nos ha quedado esta receta. Muchas gracias por ver nuestro video. Nos vemos en la próxima receta. Adiós. ¡Gracias! Gracias.